Yo creo que el primero es que tienes que mentalizarte, pero cuando digo mentalizarte, yo cuando hago un maratón lo que digo a mis amigos, oye, que voy a hacer un maratón, o cuando vayas a hacer la San Silvestre y nunca vayas a correr la San Silvestre, oye, que este año voy a hacer la San Silvestre, para motivarte y para un poco para concienciarte que vas a ir a correr. El segundo es el entrenar. Faltan 15 días para San Silvestre y ahora evidentemente no vas a poder entrenar mucho, pero yo creo que si en estos días la gente que se inicia camina, corre un poquito, va a ser fácil que se pueda realizar. El tercero, hay que ser coqueto, la gente que se quiera disfrazar, que se disfraze bien, dignamente y que salgan guapos a competir guapos y guapas. Y aquellos que vayan a no competir, a competir fuerte, pues que vayan con grupas técnicas. Ojo, los que vayan a disfrazar, que elijan unas zapatillas técnicas. No queremos lesionados. La San Silvestre es para disfrutarla, no para caer enfermos y lesionados muscularmente. El cuarto consejo es que intenten correr o caminar siempre a un ritmo totalmente constante, que no se acelere más de lo debido y que es la manera de poder acabar la distancia que hayan elegido. Y el quinto, sobre todo, sobre todo lo que es la San Silvestre, es que disfruten de la carrera en un año que ha sido fatídico para la sociedad global. Hay que disfrutar de este año y de esta carrera. Disfrutar de la carrera.